Bueno Peruca, a ver que sentiste vos en el cielo Estaba tipo en la parte de la arena Estaba acá en los Jotas Empece a bajar, venía toda esa turbina y la arena me estaba pegando en el cuerpo y me hacía mierda todo y me corré para el costadito pero a vos que te pasó papá? Sentí que venía una balanza tras mío y además en el que voló en bolsa Fui con un tonto para entrar en el bolso y corrí en el bolso ¿Y por qué todo estuvo mojado? ¿Por qué todo estuvo mojado? ¿Se cae? ¿Se cae? Que duro, que duro La turbina estuvo increíble